Hola familia, namasté. Ahora vamos a ir a la terraza. Estoy haciendo la técnica de Hoponopono y el agua solarizada. Una técnica muy interesante para energizar el agua y a la misma vez para purificarla. En este caso purificarla, pues tampoco es que a mí concretamente me haga falta porque ya tengo la destiladora que ya me deja el agua prácticamente a cero partes por millón. Eso quiere decir que se eliminan toda clase de metales pesados. Pero para aquellas personas que en el mejor de los casos, como ya digo, lo mejor sería agua destilada, podéis hacerlo con agua mineral perfectamente o con agua del grifo. Claro, el problema que está de hacerlo con agua mineral o agua del grifo es que algunos de esos metales pesados no se consiguen eliminar a través de la técnica de Hoponopono, de la calor. Digamos que se evaporan muchísimos metales pesados, pero no los más importantes, que son el flúor y el cloro. Así que en el mejor de los casos, si podéis utilizar agua mineral o destilada, mucho mejor. Ya sabéis que a algunas personas os resonará la técnica de Hoponopono. Es una antigua técnica milenaria que utilizaban los hawaianos. Entre esas técnicas estaba la de solarizar el agua. A través de esa calor, de esos rayos uva que desprende el sol, se produce una estructuración de la molécula del agua. Evapora, como he dicho, muchísimos metales pesados y a la misma vez energiza ese agua. Ese agua luego la vamos a utilizar para muchas cosas. Entre ellas, para cocinar, vamos a poder utilizarla para hacer hormus, para hacer distintos coloides y también para regar. Así que nada, vamos a ir a la terraza y vamos a seguir con el tema. Voy a explicaros así resumidamente de qué va. Bueno, pues aquí tenemos una garrafa de cristal de Murano. El cristal de Murano es un material orgánico 100%. Adecuado, no solo para solarizar el agua, como vamos a hacer en este caso, sino para beber en tu día a día. Y ya no solo por el tipo de cristal en concreto, el tipo de material que contiene, sino por el color. En este caso, el color azul, aunque pueden ser distintos colores. Esto va a crear un fenómeno de la física, especialmente con el color azul. Y es que en el momento que los rayos UVA del sol atraviesen, o sea, están atravesando el cristal, se produce el fenómeno de rayos infrarrojos o ultravioletas, que alcanzan un calor y a consecuencia de ese calor, las moléculas del agua se dinamizan. Para que se entienda mejor, dinamizan es como que adquieren vida, por decirlo de una manera más correcta. Con esto también sucede que cualquier microorganismo que esté en el agua lo estamos liquidando. Como veis, la garrafa está abierta, sin el tapón. Durante una hora vamos a tener la garrafa destapada, para que todos esos metales pesados, en el momento que se caliente el agua, lo que sucede es que se van a evaporar en forma de gases. Gases que se van a ir expulsando por la boca de la garrafa. Cuando hablamos de grados Kelvin, no hablamos de temperatura. Esto hay que tenerlo en cuenta. Hubo un hombre físico de vocación que se llamaba Kelvin. Este hombre descubrió que había una forma de graduar mediante la intensidad de la luz, fuera del color que fuera esta luz. El caso es que esta luz producía una escala, una graduación que hoy en día es conocida como grados Kelvin. Este hombre, digamos que calculó que cuando los rayos solares traspasan un cristal transparente, se alcanzan los 5.000 grados Kelvin. Pero, ¿qué descubrió cuando esos rayos solares traspasaban un cristal de color azul? Como en este caso. Bueno, pues descubrió que se podían alcanzar los 7.000 grados Kelvin, en la intensidad de la luz, del color. Un dato llamativo es que se dice que esa fue la misma temperatura que se alcanzó en los inicios de la creación del planeta. Aunque, bueno, de momento se especula con eso, porque no tiene por qué ser un dato 100% exacto, sino que, o sea, no lo pueden corroborar, pero sí que hay teóricos que, bueno, que especulan con eso, ¿no? Como siempre digo, algo sucede ahí, ¿no? Cuando vemos que las investigaciones de Masaru Emoto, con referencia al agua, concluyeron que el agua adopta memoria. El agua es un filtro, un filtro que absorbe memoria de forma cuántica, etérica, como quieras llamarlo, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo aquí, en este proceso de solarizar el agua? Bueno, pues estamos cargando este agua de plasma a través de la energía solar. Estamos cargando de fotones a través del sol. Estamos estructurando cada molécula y reordenando cada molécula del agua. Lo cual, de esta forma, vamos a estar tomando un agua viva, un agua vital. Esto es pura física de la naturaleza, amigos y amigas. De hecho, además, hoy en día esto se ha convertido en una terapia, una terapia que se llama cromoterapia, donde no solo se utiliza el color azul, sino que se utilizan otros colores, como por ejemplo el naranja, el amarillo, el rojo, el violeta, etc., entre otros colores. Y cada color, cada color dará una, digamos que, una vibración, unas propiedades, unos beneficios distintos, donde en base a la patología que pueda tener una determinada persona se utilizará un color u otro. Todo esto es vibración. Los colores son vibración. Pues con los rayos solares intensificamos esa vibración que emite el cristal a través del sol. Así que, todo el mundo a solarizar el agua, ¡enga! He aquí una oración que ayudará en el proceso de solarización del agua. Y dice así, Gran Espíritu Divino, Creador, limpia en mí cualquier cosa que me impida ser feliz. Por favor, pedimos que cualquier tipo de memorias, obstáculos o energías no deseadas sean limpiadas, purificadas definitivamente y desprendidas, totalmente liberadas y transmutadas en pura luz. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Aprovecho para decirte que si no estás suscrito, suscríbete porque se vienen vídeos interesantes. Ahora estoy en un proyecto donde estoy a la espera de recibir todos los materiales para construir una máquina de electroterapia. Ya llevo un tiempo investigando con esto, haciendo pruebas, ¿no? Y bueno, pues ahora ya estoy a la espera de recibir todos los materiales que necesito para hacer un propio diseño de una máquina, una máquina de energía escalar de alta frecuencia. Un tema que te garantizo que es muy interesante por los beneficios que hay detrás de todo esto de la energía escalar. Estoy a la espera de recibir todos los materiales. Espero que pronto ya pueda tenerlo todo. Y nada, decirte que estés pendiente, que pulses la campanita para que estés bien notificado, notificada. Cada vez que yo suba un vídeo, pues te avisará, te lo notificará. Bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo, namasté.